Mítico baño por la mañanita temprano, tengo aquí una invitada especial Esta pasarela es mítica. ¿O no Raquel? ¿Tú qué dices? Está la mejor de toda la playa. Ya se nota ya el verano y hace como entre calor y frío, ¿no? ¿Tú qué dices? Está ahí la cosa que... Está perfecto. Está perfecto. A ver si tenemos suerte y rascamos un buen bañito. El momento que más me gusta ponerme un Mainventer, el del pie. Oh, qué frío. ¿Me monto o no? ¿Te imaginas? Hago químico. Está un poquito de onshore, pero... Hay que darle caña. Después de mucho tiempo ahí haciendo skin, esperando este suel. Yo creo que va a merecer la pena. Ah, las primeras sensaciones de surf. Es el típico día que hay corriente lateral. Hay buenas olas, pero hay corriente lateral. Entonces hay que estar ahí pendiente de la corriente. Y estábamos en un sitio bueno, pero nos ha trasladado para la derecha. Nos ha metido en la poza. Me he salido otra vez y vamos a volver a entrar al pico que hemos visto antes. ¿Qué pasa? ¿Cuándo hay corriente? Porque tenemos que salir, tenemos que andar un poquito por la playa. Y tenemos que... Dos olas. Pero mira, así es el surfín. Vamos a probar. Vamos a probar. ¡Yo! el australiano. ¿Qué vas a hacer? ¡Eh! Mira! aquí de vuelta es el minero aéreo me han salido un momento para moverme ha sido muy gracioso este aéreo ha sido guapo eh no me lo esperaba para nada va a venir una sección ahí cuando iba todo rápido le he pegado arriba y luego he caído la recepción ha sido un poco dura un poco complicada pero ha estado ahí venga vamos para dentro otra vez y 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 desde luego no es el típico día facilón sabes y aparte que tampoco me encuentro ahí super en forma de brazos de piernas sí que estoy bien pero de verdad ojo esta ojo esta y 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 bueno pues llegó la clásica última ola y ya nos salimos que llevo ya más de tres horas bueno tres horas y pico y yo creo que ya está bien por hoy y 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